El club La Academia de Girón, que en los dos últimos años ha brindado grandes alegrías al aficionado gironense y de la región, también ha sido afectado por la emergencia sanitaria. Esta pandemia prácticamente nos alejó a todos de las canchas y deportivamente hablando, en este caso el club La Academia está varado, prácticamente todavía no hemos realizado entrenamientos, no tenemos ni competencias previas que se acerquen, entonces nos ha golpeado duro, ya que tanto las escuelas de formación de baloncesto como las escuelas de formación de fútbol sala y el equipo de Serie A no tienen actividad ninguna. El Campeonato Nacional de Futsal también está en tiempo de espera. La Serie A de la Liga Nacional de Fútbol Sala igual está en un tiempo de espera para dar tal vez fecha, según cómo avanza esta pandemia, pero como vamos, a mi parecer creo que en este año no se jugará la liga por salvaguardar lo que es la integridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de todos los clubes a nivel nacional. Como organización deportiva frente a la situación de la pandemia, tienen definida su posición. Hay muchos equipos que desean jugar, que no sé si no son conscientes de lo que estamos viviendo, pero es muy difícil, es muy difícil para mí que se posterga todo este año. La razón por la cual no conviene jugar a la academia son dos, por precautelar la salud y también importa el factor económico. Bueno, los equipos que más de énfasis son los que ascendieron recién de Serie B a Serie A y estaban ya pintando sus coliseos, están con todas esas ganas de vivir lo que es la Serie A, pero son equipos de la costa donde le toman un poquito más suave todo lo que está pasando. En realidad en nuestra zona nos toca con equipos prácticamente Azuay-Guayas y todos sabemos que el punto de infección es la provincia del Guayas y nosotros ir a jugar allá o que un equipo venga para acá sería muy peligroso. Y también ciertas medidas que podrían aplicarse es de jugar los partidos sin público. Es algo que tal vez a los otros equipos no les perjudique mucho, pero a nosotros como academia sabemos la hinchada que tenemos y regularmente que de 300 a 400 personas van al coliseo y nosotros gracias a eso nos financiamos para mantener el equipo. Con frecuencia están en contacto los directivos de los equipos que conforman la CONFA, pero aún no se ha definido si habrá o no campeonato este año. La decisión de arrancar o no está en suspenso y acarrea opiniones divididas. Depende de todos creo yo. En lo que se refiere al fútbol profesional, para dar inicio antes de cada partido tienen que realizarse pruebas COVID y sabemos que los precios son altos y nosotros en lo que es el fútbol sala creo que ningún equipo tiene para cada semana realizar de 20 a 25 pruebas COVID antes de los partidos. Mientras tanto los jugadores se autopreparan. La mayoría, la mayoría se está preparando individualmente. La mayoría, la mayoría, la mayoría de los jugadores se desarrollan en el fútbol y los jugadores se desarrollan en el fútbol humano. La mayoría de ellos se desarrollan en el fútbol.